Hola, soy Evangélica Ortiz. Y yo soy Manuel Banegas. Somos estudiantes de la mejor universidad del país, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conocida por todos como la UNA. Desde el área de orientación y asesoría académica de la BOAE y toda la comunidad universitaria, le damos la más cordial bienvenida a nuestra UNA. ¿Conoces el proceso de adicciones y cancelaciones de clases? ¿Conoces cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Conoces las diversas ubicaciones que tienen todos nuestros campos universitarios en el territorio nacional? Si te sientes perdido, no te preocupes. En este curso de Introducción a la Vida Universitaria conocerás todos los procesos y servicios que la UNA te brinda. Este curso está diseñado en modalidad virtual. Es decir, que a través de este espacio ustedes tendrán a su disposición en cualquier momento los contenidos y las actividades de aprendizaje a desarrollar para avanzar a su propio ritmo y de forma independiente. Durante todo el proceso, ustedes contarán con un docente en línea que les dará respuesta a todas sus interrogantes a través del foro Consultas Académicas y Mensajería Internacional disponibles en su aula virtual. Procuren disponer de las herramientas necesarias para facilitarles el desarrollo del curso. Una computadora con acceso a internet, parlantes o audífonos. Dentro de los próximos años, ustedes vivirán una experiencia única en formación profesional en la mejor universidad de Honduras. Se lo digo por experiencia propia. La información proporcionada en este curso les será de mucha utilidad en su carrera universitaria. Estudiar no es una tarea fácil, pero es algo muy gratificante ya que todo lo que aprendemos nos acompañará el resto de nuestras vidas. Bienvenidos, iniciamos.